Soy la mulata, la que viene de La Habana La que trae ese sabor De la música cubana soy la hija del tambor Soy la mulata, la sensualidad en persona La divinidad del viento Cuando canto pa' mi gente no saben lo que yo siento Soy la cadencia de la música que venden Yo sé bien lo que tú sientes, lo que alivia tu sufrir A lo mejor yo estoy sufriendo por dentro Pero canto pa' mi pueblo y los hago sonreír Ay chica, mulata fabulosa soy yo Oye, olvídate las cosas malas cariño y piensa en lo positivo Soy, yo soy, mulata fabulosa Ay, mulata fabulosa Yo soy Oye chico, la hija de Opatala Soy, mulata fabulosa Mulata fabulosa Yo soy Mulata fabulosa Yo soy, yo soy La que alumbra el camino Soy De toda la humanidad Mulata fabulosa Ay, la que trae ese sabor Yo soy Mi gente de Cuba hermosa La mulata fabulosa en Nueva York Oye, la dulzura en persona Y te vengo a cantar, papacito, mira Con todo mi corazón Ay, quien dijo que todo está perdido Si yo vengo presente a mi corazón Ay, bendito, bendito Ella mire lo mueve Ay, mira la bandeja como se venera, papá Ella mire lo mueve Con tremenda falosura Ella te pone a manachar Ella mire lo mueve Ay, ella lo mira, lo mira y lo mueve Caballero con tremendo sabor Ay, ay, mira la bandeja como se pone su cañón Ella mire lo mueve Sabrosura en Nueva York Sabrosura en Puerto Rico Ella mire lo mueve Sabrosura en Santo Domingo Colombia, Perú La gente de Europa, caballero La gente de Italia Chiberiamos, ragaz Si chiberiamos Ella mire lo mueve Ay, la mulata soy Oye, caballero Para toda la gente del mundo entero Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!